Bueno, viajes que surgen así de la nada. Habíamos venido a Málaga a ver las luces, pero con... Bueno, hemos intentado, pero no ha sido imposible. ¿Por qué? Porque no había un parque donde dejar el coche, hemos estado una hora y media dando vueltas y tal, y al final tenemos reserva aquí en Frigiliana, y bueno, Frigiliana es una pasada. Son las 7 de la tarde, pero fijaos. Bueno, mirad qué pueblo, más blanquito. Está aquí una especie de colina, y bueno, vamos a ver si íbamos a esa placetilla, a la hora por la noche, y nos tomamos algo. Pero mañana os enseñaré un poco lo que es el pueblo, que espero que os guste. Así que nada, nuevo vídeo, viendo Frigiliana. ¡Besad! Bésame, bésame mucho. ¡Calla, calla, Dorcica, para! ¿Te has dado cuenta? Nos están mirando. ¿Se van a creer que pueden darte un beso, o que aquí en Frigiliana estamos todo el día de jarana, cantándolo y bebiendo? ¡Qué va, qué va! Aquí somos gente sencilla y trabajadora. Dorcica, Dorcica, hay que ver cómo nos miras, ¿eh? A lo mejor no vendrán, ¿será como hablamos? No estamos en el sur, pues hablamos en andaluz. ¿Eh, vosotros? ¿Nos entendéis bien? Porque cuando queremos, sabemos ponernos finas. Anda, Carmela, también sabemos hacer un vino buenísimo, de verdad. Vale una cosa buena. Auténtico moscatel. Y nuestra miel de caña... ¡Mmm, sí que está riquísima! La hacen allí en el Ingenio, ¿a que sí? Y te que es la única fábrica en toda Europa, ¡anda! Y nuestra miel de caña tiene el mismo nombre que yo, Santa Virgen del Carmen. ¿A que tengo un nombre famoso, como la Carmen de la Ópera? La, 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 la... Bonita como yo. Sí, sí, Carmela, solamente que ni los de Virgen ni los de Santa te pegan na. No seas tan mala conmigo. ¿Y nuestro aceite de oliva virgen, qué? Buenísimo, anda, pero es una pechada de trabajar tanto oliva. Avocates y pasas. Sí, sí, trabajar en el campo sí que tiene faena. Y por eso la gente nueva, en vez de oliva, prefieren plantar cortijos para alquilarlo. Sí, en el pasado todo era mejor. No del todo, también fueron tiempos de hambre. Acuérdate del gran terremoto de 1884 y sobre todo después de la guerra. Algunos nos poníamos contentos, nada más que con un trozo de pan duro. Eso sí que es duro. Eso no es duro. Lo duro es no tener ninguno. Imagínense, Carmela cariamos sin pan. Sin pan. En caso de apuro, a los niños de hoy les da igual que no haya. Mientras haya chorizo... Oh, Carmela, usted no vivió esos tiempos tan malos. Incluso mucha gente se fue a las Américas. Podemos estar contentos con la vida de hoy en día. Con vino, tapa, flamenco... Y mulo, porque allá arriba en el pueblo todavía hace falta mulo para carrear las cosas. Esto también es muy moderno. Antes con los burros había más problemas. Y las casas son pequeñitas y encaladas. Antiguamente, en algunas casas, había que llevar el burro a través de la cocina a la cuadra. Y qué reglaico está todo ahora. Con todas estas plantas tan bonitas por los callejones. Pues estas se las hubieran tragado los burros y las cabras. Anteriormente, las piaras de cabras pasaban por las calles. Hoy en día, llegan piaras de turistas. En autobuses. Por lo menos, no se comen las flores. Pero sí se beben el vino. Y esto sí que nos encanta. Bienvenidos a Frigiliana. Diviértanse descubriendo nuestro precioso pueblo. Torcica, ¿les enseñamos cómo nos calentamos durante el invierno? Bueno, vosotros allá afuera. Al final podéis ver nuestra mesa en camilla. En invierno, tenemos nuestro bracero debajo de la mesa. Nos calienta la pierna, que gustico. Ávito. Mírenlo bien. Y a todos les deseamos que pasen un tiempo estupendo en nuestra Frigiliana tan bonita. Adiós. Bueno, ya es... Ya ha amanecido. Es temprano, bueno, son las nueve y media. Y voy a enseñar un poco lo que ayer os mostré de noche para que veáis qué precioso es el pueblo. Bueno, esto sería lo que sería el pueblo, que luego lo visitaremos. Os enseñaré las calles y demás. Aparte de lo que os pude enseñar ayer de noche, que fue poca cosa. Y fijaos aquí. ¿Veis todo eso de ahí? Todo ese verde y demás. Bueno, ahí hay una zona... Esto es el... El Valle de la Axarquía. Una zona muy conocida aquí en la zona de Málaga. Es una zona agraria también en la que podéis ver moscate, el... Bueno, ahí hay un montón de aguacates, mangos y demás. Y bueno, fijaos qué preciosidad, qué combinación la montaña con todos estos cultivos. Y luego el pueblo, que también tiene fijaos ahí esa vegetación. Tiene también zonas muy chulas ajardinadas y demás. Así que nada, vamos a ver si lo vemos. ¿No, Maju? Bueno, bienvenidos a Fejiliana. Uno de los pueblos más chulos de... De Andalucía y de Málaga, de la zona de la Axarquía. Bueno, vamos a subir ahí. Os iremos enseñando el... El ingenio. El ingenio, os lo vamos a enseñar por fuera, porque no sé si se podrán entrar. Que es donde hacen la... La miel de caña. Nos está en la miel de caña. Venga, vamos allá. Bueno, ¿qué suelen hacer los ingenieros agrícolas cuando van a ver un pueblo? Buscar el jardín botánico. Y lo han encontrado Maju, fijaos. Bueno, un jardincillo tampoco es que sea un disparate. No es como el que os mostré en el vídeo de Zuditz. Pero bueno, está bien. Está muy bien que... Pues eso, que vayan... Poniendo... Distintas especies. Y bueno, que las vayan identificando. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Escondido. Escondido. No está en la entrada. Escondido. No está en la entrada. No está en la entrada. No está en la entrada. Y bueno. Y bueno. Pues esto ha sido el viaje de Frigiliana. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Si os ha gustado el video. Dale like. Suscribiros. Y compartidlo. Chau. Chau.